¿Qué tal, mi gente? Bueno, brutal repaso de Sergio de Europa Press, si no recuerdo mal, creo que se llamaba Sergio, a Saúl Ortiz, ¿vale? Saúl Ortiz, no sé, sinceramente, muchas veces se hace como de abogado del diablo, ¿no? Está como justificando la percepción que tuvo Ángel Cristo y tal. Sí, bueno, ahora mismo el que está vendiendo las intimidades de su casa es Ángel Cristo y que lo haga muchísimos años después porque le haga falta el dinero, a mí me parece poco ético, ¿no? Al final no me extraña que la madre haya dicho que para ella su hijo está muerto, ¿no? Bueno, la primera se lo perdonó, no quería hablar mal de él, no se ha ido duro con él, fijaros, hasta incluso se puso de su parte, pero ya, oye, tres semanas, muchacho, que lleva tres semanas liándola, ¿no? Bueno, vamos a ver este enfrentamiento que ha habido entre Sergio, si no recuerdo mal, creo que era de Europa Press, ¿no? Bueno, con Saúl Ortiz, en fiesta. Los compañeros y, bueno, que le han comentado todo esto, vamos a ver qué es lo que ha dicho y cómo se encuentra Sofía. Vale, esto serían declaraciones de Sofía Kirchhoff, bueno, en la calle, ¿vale?, que le preguntan sobre el tema. Yo sigo con mi madre apoyándola en todo, en todo y cuidándola, que es lo que se merece a mi madre. Me tiene que ver cómo está tu madre. Pues, imaginaos, claro, imaginaos, pero bueno, yo no tengo nada que decir. A ver, ella también trabaja en Antena 3, ya ha hablado para la fiesta cuando ha estado Luis Royal, por hacerle el favor a Luis Royal, ¿no? Porque se quiere muchísimo, pero ya está, no le conviene tampoco, ¿no? Lo lógico es que hable en Espejo Público, que es donde ella trabaja. Ah, que para ella tu hermano está muerto, es cierto. Ten cuidado, que todos los días chocáis con mi moto, si no os importa. Para tu madre, tu hermano... Yo no voy a contestar nada, ya lo sabéis. No va a contestar nada. No puede poner en duda el dolor de un ahí. Ahora que lo hemos visto, no puedes entender el dolor de una hermana que ha puesto a la altura de su hermano. Y ese dolor de Sofía Kirchhoff, Saúl. Voy a poner un tema personal y... Fijaros cómo aplauden, ojito que Saúl Ortiz... Saúl Ortiz es su director de fiesta, pero no lo quieren ni la gente del plató. O sea, fijaros que... Pero no es por un día, es por el acumulado que lleva. Es que suele ir un poco a contrapié de la mayoría de pensamientos, ¿no? Es como siempre que hace de abogado del diablo. Cuando tú son dos hermanos, que esto no es mi caso, y tu madre es maltratada, cada uno tiene una percepción, desafortunadamente o afortunadamente, de la historia completamente diferente. Tú vas con mi hermano y mi hermano te cuenta una historia que no es de aquello que yo viví con mis padres. Entonces, es normal que Sofía haya optado por esta decisión, porque seguramente ella vivió eso y recuerda esa historia así. Y por salud, era más pequeña, tiene otro carácter. Y luego, está muy bien que Sofía muestre su dolor, su frustración, su inquietud. Y su apoyo a su madre. Pero no nos olvidemos que eso que dice ella ahora de no nos interesa, no es cierto. La semana pasada aparecía en la revista Lecturas, haciendo una exclusiva, hablando sobre ese tema y sentada en un plato de tele. Eran totales, ¿no? Eran totales, ¿no? No tiene derecho a su hermano. No tiene derecho a su hermano. A ver, perdona, que es que me quiero enterar. Eran totales. Vamos a ver, claro que tiene derecho a contestar, pero aquí el que ha abierto la veda a hablar cosas muy íntimas y a echar mierda, porque mira, Bárbara Rey alguna vez ha hablado, claro, pero ha hablado, de eso sí, no ha hablado mal. Cuando ha hablado es porque una persona le ha hecho la vida imposible, como era su marido, ¿no? No, lógico, pero aquí el que ha abierto el cajón, desastre, ha sido un poco, ha sido Ángel Cristo Jr. Parecido Sofía dando declaraciones recogidas. No, no, perdona, Saúl, Saúl, es que no es lo mismo. Vamos a decir la cosa exclusiva. No es lo mismo responder que abrir, que abrir un poco polémica, ¿no? La cosa es que mira, ha tenido, voy a decirlo, la generosidad de responder a los compañeros que están ahí y, bueno, pues ha dicho cómo está. Que no nos interesa, ha mentido. Y hay una cosa que sería un programa de televisión. Pero que ha mentido, si no podía ni andar, tío. A mí me da mucha pena, Sofía. No, es que Saúl Ortiz parece nuevo. Claro que a lo mejor habrá mentido y claro que lo habrá visto. Seguramente lo habrá visto. Es que luego se sienta en su programa y habla. Hombre, claro, es que allí le pagan. Y ahí, pues no le interesa hablar, pero es que lo veo lógico. Entonces, para quitarse a la gente de encima, a los periodistas de encima, dice, chicos, no voy a hablar, no he visto nada. Vale, es lógico y normal. Vamos, parece nuevo. Pero déjame irse a un grupo de la lista. Se sienta en un programa de televisión. En el que trabaja, en el que trabaja. En el que trabaja, que nadie te obliga a sentarte en un programa de televisión. Nadie te obliga a sentarte en un programa de televisión. Aquí hemos tenido personajes y que ocurren. Pero ella se sienta y ella es DJ, ¿no? No, que tendrá que trabajar. Es DJ. Ah, vale, vale, es DJ. O sea, colaboradora de televisión, no. Se ha pegado en Telecinco como 15 años y ahora de repente nada más que es DJ. Es DJ, ok, no, no puede ser colaboradora, ¿no? ¿A dónde quieres ir? ¿Y colabora? ¿Y colabora? Con lo cual, lo que yo pido siempre a los personajes... Es que no ha hablado. Es que no ha hablado, Saúl. Es que no podemos ir con ese argumento porque yo no he escuchado a Sofía Cristo todavía hablar lo que dice realmente de lo que ha dicho su hermano. Puede dar pinceladas. Puede... Por lo que hemos escuchado, de que está mal, de que cómo voy a estar. Pero sentarse a contestar a su hermano. Sofía Cristo no ha hablado. ¿Y eso no es verdad? Lo que hace aquí es ser educada y dentro de la situación que no quiere hablar, mal responder, pues... Yo creo que, claro, lo que está diciendo Sergio Pérez, lo mejor posible lo está llevando. Ha contestado lo mínimo. Mira, no voy a hacer declaraciones. Creo que la ha tratado con respeto. Mi madre, pues, ¿cómo creéis que estará? Pues está mal, evidentemente. Y bueno, no voy a hacer declaraciones, chicos. Venga, gracias. Ha hecho lo propio, lo lógico. Podría haber hecho otras cosas, claro. Podría haberse enfrentado a la prensa o podría ni siquiera haberle respondido, haber ignorado, ¿no? O sea, lamentable. Bueno, mi gente, pues nada. Hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.